Desde la tierra linda de Ajantira, San Antonio de Putina, aquí está el Rey, Rey Gutiérrez, voz, canto y encanto. Perdido, en las cantinas yo estoy, se ha marchado el amor que tratame, este es mi pensamiento, que yo no lo puedo olvidar, este es mi pensamiento, que yo no lo puedo olvidar. Amorcito mío, cantinero, dos cervezas más licor, quiero olvidarla, pero no tengo el valor, ¿Qué más por ella? Quiero tomar, quiero llorar, ¿Qué más por ella? Quiero tomar, quiero llorar. Por fin, hay amor, estoy perdido, si estoy borracho, esto por tu culpa, para todos los corazones solitarios, así como yo, Rey Gutiérrez. Perdido, todos dicen por tomar, ¿Quién no ha sufrido, por el amor que se alejó? ¿Quién no ha llorado, por este amor que se alejó? Perdido, ¿Quién no ha llorado, por este amor que se alejó? Perdido, todos dicen por tomar, ¿Quién no ha sufrido, por este amor que se alejó? ¿Quién no ha llorado, por este amor que se alejó? ¿Quién no ha llorado, por este amor que se alejó? No puedo olvidarte Hoy te quiero con la pasión, tal vez mañana la albiteré, y con el tiempo comprenderás, que fuiste tú mi gran amor. Hoy te quiero con la pasión, tal vez mañana la albiteré, y con el tiempo comprenderás, que fuiste tú mi gran amor. Yusma Yusma Edson Luchando, 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 luchando en la vida, para norte, centro, sur, oriente de mi querido Perú. Una vueltecita más Somos PSL Producciones Oye Rubén Martín Baila, baila Dale nomás, dale nomás Gracias Busco Ayacucho Alancay Alta Guayas Urima Chincheros Arriba Purima Oye Chea Macusani La Pampa Y todo Puerto Maldonado Eso sí Es el auténtico Llenero del escenario El único Rey Gutiérrez Tómate, tómate, tómate Una vueltecita, otra vueltecita Mueve la cintura, mueve la cadera ¡Rico, rico, rico! Toma, toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma, toma Toma tu charita Vaso lleno, vaso lleno ¡Esborráchate!